¡Suscríbete al canal! 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 En Medellín, en Medellín, de Medellín, y los mejores músicos los tenían en esa orquesta, porque, ¿sabes quién la pagaba? Los Bedú, que eran los dueños de la emisora y todo, entonces ellos pagaban con Lucho, en la orquesta Lucho de Campestre, entonces ellos siempre, a veces presentaban la orquesta allá con nosotros, se presentaban a la orquesta para terminar con la orquesta Lucho, para, tú sabes, la vaina tan rara, pero la orquesta la dirigía, esa la dirigía... ¿El Mundo Aérea, no? No, el Mundo Aérea fue... Uribe Bueno, ¿no? Uribe Bueno, sí. ¿Alecto Barrio? No. ¿Tuvieron varios virtuales ahí? Sí, estuvo varios, sí, porque el mundo, el mundo no quiso, El Mundo, por no ponerse Mocking, dijo que no, que, que no, no, no se metía en esa... El Mundo Aérea, yo grabé con mucho, con el mundo muchas, muchas cosas, sí, bastante, el, 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 de muchos compositores, yo grabé con... El Mundo Aérea, ¿qué es el Mundo Aérea? El Mundo Aérea, en Londina, en Londina. Si usted dice que usted estuvo con Lucho Bermúdez en la época de Medellín hasta Bogotá, ¿usted se piloteaba? Claro, lo que pasa es que el mundo siempre me decía, ahí vamos a grabar tal número. Yo, como yo podía hacer lo que me dejara en mi, en mi tiempo libre, Lucho no podía probar eso. Ni a, ni a, ni a mí, ni a nadie. Fue grabación, nada más grabación. Nada más grabación, sí. En Bogotá siempre me... No, ya, el concepto de la exclusividad. No, en Bogotá, en Bogotá había una emisora que se llamaba Santa Fe. Yo sí había muchas grabadas los domingos allá, que siempre hacían, formaban orquesta, y hacían invitación en la Santa Fe, ¿te acuerdas de la Santa Fe? Claro, Radio Santa Fe. Exacto, Radio Santa Fe. Ahí yo canté muchas veces, muchos domingos ya, invitados, pero yo no me podía decir que no. Ni él ni nadie. ¿Con quién iba allá, Néstor? Con otros, como... Orquesta, orquesta... ¿Cuál era? Entre ellos estaba el difunto... El sobrino Lucho, ¿cómo era? ¿Muñecón? Alex Muñecón. ¿Muñecón Agosto? Sí. Muchos, muchos de los... Todavía hay muchos de esa época. Y, y, ¿sabes qué? Algo que también, y los mismos barranquilleros saben, por ejemplo, algunos, también hay gente de la Barranquilla, que la producción discográfica de El Muñecón, grabó un paseí, grabó un paseí y dejó una huella... ¿Tú te acuerdas de Cosita Linda? Cosita Linda, la primera grabación de Cosita Linda, la hizo Pacho Galán, dirigiendo a lo que es Talucho del Muñecón, en Sonoluz. Ahí hacemos, ahí hago coro yo. Esa versión la hicieron en... En... Medellín. 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 En la voz de Antioquia, como en Sonoluz. Ahí tocó el Negrito Viroli. Exacto, sí, exacto. Era toda la orquesta Lucho. Dirigía por el Maestro Pacho. ¿Me entiendes? ¿Era la orquesta? De Lucho. De Lucho. Mejor dicho, Lucho, Lucho le cedió la orquesta a Pacho. Vaya, eso si no lo sabía yo. Para grabar... Para grabar... Para grabar... Para grabar... Para grabar... Y después, la volvieron a grabar en Medellín, en Barranquilla, con los hermanos Rodríguez. Y ya con el sello tropical. Un tropical. Que si era Merecumbe. Correcto, Merecumbe. Porque la primera versión parece que es muy aporrada. Un porro. Un porro, sí. Como existía en la redón. No fue el ritmo... Porque... Viroli no sabía... Tú sabes que... El ritmo ese... El que le dio... El que le dio... Compilio fue el que le dio... El golpecito le dio a Compilio. Ese es un golpe raro. Pero sí. Sí. Difícil. Maestro... Hasta para la conga es difícil. Después Lucho Bermúdez sacó un tema y que... ¿Qué ha pasado con el porro? Que ahora es... Merecumbe. Merecumbe. ¿Te grabó ahí? Sí, claro. ¿Te grabó ahí? O sea, lo canto yo ahí. Yo y Matilde cantamos ese nombre. Ya ha pasado con el porro. Que ahora es... Merecumbe. Merecumbe. La primera voz ahí soy yo. No me acuerdo. Él tenía hasta eso grabado ahí. Eso se llama Son de Porro. Son de Porro, sí, sí. Son de Porro. Son de Porro. Lucho sacó eso criticando que... Ah, Lucho. Apacho, sí. Apacho, ¿verdad? Entonces, en el fondo tuvieron su rivalidad muchas veces. Ah, hubo una rivalidad. Sí. Hubo rivalidad. Que sí la hubo. Pero musical, ¿cierto? Sí, musical. Personal, no. Personal, no. Hace unos días me encontré un trabajo discográfico muy interesante en el cual Matilde Díaz hace una versión que yo no conocía de Quiero Amanecer. Muy interesante. Y mueve de los últimos tiempos de la orquesta. De la época ya duran los años sesenta. Aparece registrado. Una grabación que se llama Quiero Amanecer. Lindísima, por cierto. No la tenía. ¿Ustedes recuerdan algo de esa... De esa grabación, de las versiones de esa época? Una versión, lástima, que yo le iba a traer. Que la hace Matilde Díaz. Tremenda versión. Y con un arreglo maravilloso de Lucio Bermúdez. Que Quiero Amanecer. Ella hizo... Ella hizo de... No me pongo la canción que ella hizo. Que sale hablando ahí... Es Peñalosa. Un número de Peñalosa. Que ella sale cantando. Y Peñalosa le contesta. Cantando, hablando, ¿no? Ah... Que... Mátese cuatro... Mátese media vaca. Media vaca. Mátese media vaca. De esa parte... De esa parte... De esa. La versión original dice... No es Zapata, sino de Icononzo. Porque ella es Icononzo. No, ella es de Pandi Tolima. Pues ella aparece Icononzo. Ella nació en Pandi y se crió en Icononzo. Exacto. El libro de José Portacio. Sí, sí. Bueno, pero después la versión... Después, la versión esa de Peñalosa. Ese número es de Peñalosa. Sí, ese número de Peñalosa, sí. Mátese se me llevaba. Con la orquesta de Lucho, ¿no? Sí. Eso es lo que yo me metí. ¿En esa época grababan en bloques? O sea, grababan todo. En esa época se grababan los salsofones con micrófono. Cantantes con micrófono. Trompetas con micrófono. Porque no había... No había la técnica que ahora hay. Que ahora le ponen micrófono a todo el mundo. Hasta la guitarra le ponen micrófono. Antes no. Antes era solo micrófono para los salsofones. Un micrófono para la trompeta. Para los cantantes un micrófono. Las dos voces ahí se... A nosotros nos tocó eso. Así que grabar en esa forma. Era difícil. Pero bueno. ¿Ustedes repetían números así muchas veces en grabación? Sí. Si no te sabes del principio bien, hay que repetir dos números. Es que eso era lo oído. No había el ingesto que hay ahora. Que no, vamos a montar aquí y después pegamos. Eso ya no existe. En esa época no existía. Ahora sí, muy bueno. Sí, porque ahora figúrate. Ahora hasta la bolsa la cambian aún si uno quiere. Por eso, pero se dio el caso muchas veces que repetían números en grabación. Sí. Siempre sí. Si el número, cualquier fallita había que ir otra vez arriba. Hacer de nuevo. Era fregado. Porque no había la técnica del empalme ese que hay ahora. La mezcla. La mezcla, sí. Y la pega. La pega, sí. Que mocha aquí, pega aquí, ¿no? Yo vi muchas sesiones ahí en la casa de graduación de manga, aquí en Fuentes. Yo alcancé a verlas acá en la de mi edificio Fuentes, pero la de manga sí. Y era así, ese micrófono. Tú te acuerdas de Baila, Simón. Con el claridente. Esto es lo que agarré yo. El Carlos Arnedo. Sí, el de Carlos Arnedo. Yo lo agarré yo con mi señora Fuentes. Y la mano descompuesta. Que yo no puedo, yo no puedo. Con mi mano descompuesta. Ahí serán cosas de Dios. No serán cosas supuestas. Es un porro, pero viejísimo. Es un porro, pero viejísimo. No.